El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue uno de los primeros personajes del ámbito político en México, en expresar su sentir tras el percance aéreo en el que fallecieron el senador Rafael Moreno Valle, la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y tres personas más luego de que el helicóptero en el que viajaban se estrelló en campos de cultivo en Coronango. Ese día, AMLO publicó en redes, en lo personal, ni más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas, decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia. Durante la conferencia de prensa matutina de hoy en Palacio Nacional, AMLO mencionó que tuvo la oportunidad de expresar sus condolencias a la familia de Moreno Valle. Sin embargo, el presidente de México detalló que la situación con la gobernadora Marta Erika Alonso ha sido diferente porque no ha tenido oportunidad. Ante diversos reporteros que estaban reunidos, AMLO explicó que no ha tenido la misma oportunidad de comunicarse con la familia de la gobernadora, pero indicó que ya expresó su sentir públicamente. Por lo anterior, AMLO declaró cada vez que hay un deceso, la pérdida de vidas humanas, siempre procuro transmitir mi pésame. No, lo hago en todos los casos, pero es muy doloroso. Es muy lamentable la pérdida de vidas, en este caso. 5. Nuestro afecto y cariño a familiares y amigos. Con información de SDP Noticias Twitter, Político Foto, Especial Animatea. Comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.